A través de acciones judiciales y administrativas, RTS y Televicentro, medios vinculados al empresario mexicano Ángel González, buscan evitar la reversión de sus frecuencias temporales. La decisión fue tomada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el pasado 2 de julio. Las resoluciones con las que en 2015 se entregaron las frecuencias temporales de RTS y Televicentro deben ser anuladas. Según una disposición emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, el pasado 2 de julio. Esto luego de que se determinaran no pocas irregularidades que beneficiaron a los medios vinculados al empresario mexicano Ángel González. Sin embargo, en parte la decisión del Arcotel aún no se ha podido viabilizar, pues a más de la apelación presentada por las estaciones ante la entidad, ambas han iniciado procesos judiciales. María Elena Hernández Méndez, en calidad de representante de Hortel Televicentro, interpuso el pasado 4 de julio una acción de protección en contra del Arcotel y de la Procuraduría General del Estado. La respuesta del juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñakito, en la capital, se efectuó este miércoles 10 de julio. Se pidió al accionante que aclare la descripción del acto u omisión del derecho que produjo el daño. Pero no es la única acción judicial que se ha emprendido. Luis Esteban Gómez Amador, en calidad de presidente de la compañía Tele4 Guayaquil, en la misma fecha, también interpuso una acción de protección. Por sorteo, la competencia se radicó en la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Guayaquil, donde la jueza Larisa Ibarra admitió a trámite la acción de protección, con lo que se suspenden las resoluciones emitidas por la Arcotel. La audiencia judicial está agendada para el próximo 22 de julio, y a ella deberán acudir tanto el director de Arcotel, Ricardo Freire, como los demandantes. A través de un comunicado que apoya Teleamazonas, varios medios de comunicación, entre los que constan, Ecuavisa, Diario El Universo y Manavisión, solicitaron al ministro de Telecomunicaciones y al presidente del directorio de la Arcotel, que disponga de la inmediata ejecución de las resoluciones, mediante las cuales la entidad ordenó la reversión de las frecuencias en cuestión. Por ahora, en Guayaquil, la señal de Televicentro salió del aire. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.